Cuando el pequeño James Patrick Bulger de dos años vio las manos extendidas de aquellos dos niños Robert Thompson y John Ben Able no lo dudó En un despiste de su madre se fue con ellos se marchó del centro comercial Stran en Liverpool y se dirigió a una zona apartada cerca de las vías del tren Allí Robert y John de apenas 10 años mostraron su verdadero rostro Tiraron a James al suelo le rompieron las manos a pisotones le tiraron piedras a la cabeza le patearon la cara hasta levantarle la piel lo subdomizaron con varios objetos para finalmente saltar sobre él hasta reventarle los órganos internos Era el 12 de febrero de 1993 y comenzaba así una historia que dio la vuelta al mundo y que horrorizó a la sociedad británica los jueces comprendiendo la gravedad de lo ocurrido juzgaron a Robert y a John como si fueran adultos fueron condenados a cadena perpetua revisable nadie entendía como unos niños habían sido capaces de semejante atrocidad pero la historia se repitió pocos meses después el 2 de agosto de aquel mismo año 93 esa mañana el neoyorquino Harry Smith de 13 años secuestró al pequeño Derrick de apenas 4 años y lo llevó a un lugar apartado a las afueras del municipio en aquel lugar solitario lo golpeó hasta tirarlo al suelo después le provocó un traumatismo cerebral lanzándole piedras sobre la cabeza quizá aún con vida lo desnudó y lo violó con un trozo de madera Eric Smith que durante el juicio no mostró ningún tipo de remordimiento también fue condenado a cadena perpetua revisable cuando se habla de asesinatos y se incluye la figura de un niño siempre lo imaginamos en el papel de víctima pero en esta ocasión al igual que ocurrió con el expediente de la niña Mary Bell vamos a conocer dos casos de niños que han sido capaces de asesinar y no de cualquier manera José Manuel Frías, buenas noches buenas noches Adolfo ¿tienes hijos? sí, tengo tres ¿confías en ellos? en principio sí, confío ¿pero sólo en principio? bueno, nunca se sabe si te parece podríamos empezar por el caso de Eric Smith un chaval pelirrojo cometió su crimen con tan sólo 13 años ¿qué nos puedes contar de este chico, de este Eric Smith? Eric nació en Nueva York el 22 de enero de 1980 siempre tuvo un problema y fueron sus complejos esos complejos nacieron o quizás se agrandaron cuando sufrió lo que hoy día se conoce por el anglicismo de bullying pero que en nuestro idioma es la presencia del matón de clase de toda la vida el acoso escolar de Eric se reían constantemente sus compañeros por el simple hecho de tener muchas pecas de ser pelirrojo de usar gafas incluso de tener grandes orejas en ocasiones ese acoso no era solamente verbal no era solamente psicológico sino que incluso llegaron a agredirle en varias ocasiones se podría decir que la infancia y el paso por el colegio fue para Eric Smith una experiencia espantosa sitúanos en la fecha en los hechos concretos pues ocurrió el 2 de agosto de 1993 aquella mañana Eric estaba paseando por la calle cuando se cruzó con Derrick un niño de apenas 4 años que iba camino hacia un campamento de verano que estaba muy cerca por desgracia y a pesar de que este chico nunca había salido solo a la calle aquel día convenció a su madre para que lo dejara ir y la madre aceptó teniendo en cuenta lo cerca que estaba su destino esa decisión por desgracia condenó a Derrick a la muerte Eric Smith estaba enfadado aquel día posiblemente se habría convertido de nuevo en el blanco de las burlas de sus compañeros al ver a Derrick lo convenció para que lo siguiera un lugar apartado una vez allí lo golpeó hasta tirarlo al suelo después le lanzó piedras a la cabeza y le provocó un severo traumatismo cerebral y no sabemos si aún vivo o estando ya muerto lo desnudo y lo violó con un trozo de madera cuando llegó a casa Erick tenía las manos manchadas de sangre y tuvo que improvisar incluso diciendo a sus padres que enfadado por las burlas de los demás había golpeado una pared hasta sangrar cuando la madre de Derrick fue a buscarlo al campamento de verano no encontró a su hijo pocas horas después de iniciarse la búsqueda del niño apareció el cadáver lo espantoso de la escena hacía pensar en cualquier cosa menos en un asesino de 13 años siendo de esta forma ¿por qué sospecharon de Erick? digamos que en este caso fue el mismo Erick el que se encargó de propiciar un poco esas sospechas o sea la policía acudió a las viviendas de todos aquellos que pudieran haber visto a Derrick con vida aquel día para obtener información y uno de ellos era el propio Erick cuando los agentes se personaron en su casa el muchacho se puso muy nervioso empezó a reprochar que sospecharan de él y eso bueno empezó a despertar la intriga en aquellos miembros de la policía incluso dicen que llegó a ponerse visiblemente violento pero peor fue aún cuando le dijeron que acompañara a los agentes al sitio en el que vio a Derrick por última vez en lugar de tratar de engañarlos de llevarlos a cualquier enclave de su entorno acompañó a la policía sin ningún tipo de miramiento al enclave apartado en el que había matado al niño y en el que se había descubierto el cadáver y bueno a todo esto hay que sumar que encontraron una mancha de sangre con el ADN de la víctima en su cuarto de baño claramente todo le señalaba a él entramos en el proceso judicial y entramos también en la segunda derivada de la noche proceso judicial teniendo en cuenta que hablamos de Erick un chico que es menor de edad efectivamente ante todo la defensa de Erick trató por todos los medios de demostrar que el niño sufría algún tipo de trastorno mental incluso no sabemos si los episodios de violencia que se llega a vivir en el estrado con este niño dándose cabezazos contra el suelo formaban parte o no de una especie de representación planeada pero el caso es que durante el proceso el abogado explicó que Erick se había sentido ninguneado durante toda su infancia como antes he contado por sus compañeros de escuela y que incluso tuvo problemas en casa durante toda su vida donde lo trataron al parecer no de una manera precisamente agradable por ejemplo cuando el niño acudía a su padre para explicarle que había tenido un problema que tenía un episodio de ira el hombre lo mandaba a golpear un saco de boxeo para que desfogara no le daba ningún tipo de consejo ni de ayuda durante el juicio una frase de Erick con relación al crimen que cometió dejó anonadados a todos los presentes dijo esta vez en lugar de que me hicieran daño a mí era yo el que estaba haciendo daño a alguien no quiero abrir un debate pero es decir que tu padre cuando tienes un episodio de ira te mande a golpear un saco de boxeo la desazón que eso te pueda causar no puede justificar semejante barbaridad pero en fin contamos los hechos a pesar de la indignación de oír estas cosas bueno hay que recordar una vez más que Erick Smith era menor de edad cuando comete el asesinato y seguía siendo menor de edad cuando en agosto de 1994 se dicta la sentencia contra él José cuál fue la condena que le impusieron a este pequeño pues fíjate es curioso porque aquí sería impensable en España pero en este caso no se tuvo en cuenta tanto la edad sino la gravedad del crimen o sea debido a ello Erick Smith fue condenado a una especie de cadena perpetua revisable por asesinato en segundo grado en aquel momento además el niño pareció no mostrar ningún tipo de remordimiento o sea en el estrado se mostró en todo momento con una frialdad total pero esa actitud cambió cuando una audiencia se reunió en 2004 para estudiar su posible puesta en libertad en esa ocasión Erick si se mostró arrepentido llegó a pedir perdón a la familia de la víctima e incluso a jurar que le hubiera gustado poder viajar al pasado y el convertirse en asesinado en lugar de ser el asesino el resultado de esa audiencia y de los recursos posteriores fue completamente negativo o sea los jueces consideraron que era peligroso ponerlo en libertad así que buena parte de su encierro lo ha vivido en la prisión de máxima seguridad de Dunemore en Nueva York hasta que en el año 2013 fue trasladado a la prisión del condado de Collins en la siguiente historia la edad de los asesinos es incluso más asombrosa si Eric Smith tenía 13 años en el momento del asesinato nuestros dos siguientes protagonistas tenían solo 10 hablamos de Robert Thompson y de John Benables ¿qué nos puedes contar de estos dos niños dos críos 10 años? pues tanto Robert como John nacieron en Liverpool en Inglaterra en el mes de agosto de 1982 el primero el día 23 y el segundo el día 13 y eran amigos porque tenían muchas cosas en común los dos convivían en familias en las que era frecuente la violencia el alcoholismo los malos tratos incluso el divorcio y además como ocurría con el caso que hemos contado el caso de Eric Smith los dos chavales sufrían acoso escolar eso fue minando la autoestima de ambos en el caso de Robert por ejemplo este chico tenía la costumbre de encerrarse en su mundo y perder el contacto con la realidad era su manera de escapar del caos que le rodeaba y por eso Robert y John hicieron buenas migas se comprendían a la perfección se sorprende saber que quizá el detonante del asesinato que cometieron estos dos críos Robert y John pudo ser haber visto una película y que manza que el niño vea esa película pocos días antes de cometer su crimen habían visto la película el muñeco diabólico durante el juicio confesaron que les inspiró a la hora de matar me echabas de menos Andy yo a ti muchísimo ya te dije íbamos a ser amigos hasta el final tengo un juego nuevo chico esconde tu alma y sabes que el escondite eres tu 12 de febrero del año 1993 José Manuel ¿qué ocurrió ese día? ese día aquellos niños de 10 años habían decidido cometer una atrocidad para vengarse de la sociedad que les rodeaba aunque fuera a costa de la vida de otro niño ya habían tenido un amago de secuestro unos días antes pero la madre de la víctima apareció por suerte en el último momento y lo frustró nadie denunció nada a fin de cuentas era solo un par de niños de apariencia inocente pero aquel 12 de febrero Robert y John se internaron en el centro comercial Stram en la propia Liverpool su comportamiento excesivamente travieso llamó la atención de mucha gente por ejemplo robaron varios objetos entraron en un banco dando gritos y arrojando folletos al aire tiraron al suelo algunos cómics en una librería y se burlaron de una anciana por el simple hecho de que caminaba mal la víctima escogida fue James Patrick Bulger de solo dos años este niño estaba con su madre en el centro comercial sobre las tres y media de la tarde estaban en la carnicería y en ese momento aparecieron los dos jóvenes asesinos ¿cuál fue el siguiente paso que dieron? el paso fue aprovechar que James estaba cerca de la puerta y que su madre estaba de espaldas hablando con el dependiente para extenderle una mano que el niño cogió con simpatía acompañándolos inocentemente sin ningún reparo cuando la madre a los pocos segundos se giró el niño ya no estaba Robert y John lo habían sacado del recinto como se pudo comprobar por medio de las cámaras de control y aunque la mujer alertó a los encargados de seguridad ya era tarde los dos asesinos acompañaron al pequeño hasta una zona apartada cerca de la vía del tren justo al lado de un río y tuvieron que caminar mucho estamos hablando de casi 4 kilómetros pero así evitaron ser vistos en el momento del crimen ya durante ese largo camino sintiéndose asustado James no dejó de llorar incluso algunos testigos contarían después cosas tan terribles tan aterradoras como que vieron a Robert y a John cada uno agarrando al chiquillo de una mano balanceándolo hacia adelante y hacia atrás elevando la gran altura o como en ocasiones lo arrastraron literalmente por el suelo lamentablemente ninguno de esos testigos intervino y finalmente James Patrick llegó a la vía del tren con sus secuestradores ¿qué pasó allí? bueno aquello fue un auténtico infierno primero lo tiraron al suelo pisoteándolo de tal manera que le fracturaron las manos después le arrojaron piedras y le golpearon en la cabeza con una barra de metal e incluso Robert le dio tal patada en la cara que llegó a levantarle la piel y como a modo de burla macabra usaron inmediatamente un spray para pintar a la víctima de verde podría parecer que ahí terminó este en fin esta fiesta salvaje de estos salvajes pero continuó continuó y además con la parte yo diría más terrible de ese abuso ya con James Patrick medio inconsciente los dos asesinos le quitaron la ropa y lo sodomizaron con diferentes objetos y como acto final lo pusieron mirando hacia arriba y saltaron sobre él con todas sus fuerzas hasta reventarle los órganos internos y dejarlo muerto intentando simular que había fallecido atropellado por un tren dejaron su cuerpo en la mitad de las vías efectivamente el tren partió en dos al pequeño James cuando su cuerpo fue encontrado tras cuatro días de intensa búsqueda nadie dudó de que se tratara de un despiadado asesinato gracias a las cámaras de seguridad del centro comercial se conoció la autoría del crimen y se identificó a los jóvenes asesinos además el ADN de la sangre que había en los zapatos de uno de los niños de Robert coincidía con el del niño asesinado José Manuel a partir de ahí la policía a la autoridad les arresta qué ocurrió tras el arresto por suerte aquí tampoco se tuvo en cuenta la edad era tan monstruoso lo que habían hecho que fueron tratados en el juicio pues como si fueran adultos además durante ese proceso los dos niños estuvieron impasibles sin mostrar en ningún momento ni un solo atisbo de arrepentimiento de hecho ambos estuvieron todo el rato jugueteando con la mirada perdida la defensa por su parte intentó hacer creer a los jueces que el asesinato para Robert y para John pues había sido un simple juego y que no tenían noción del daño que habían hecho esta tesis no sirvió de nada y finalmente los dos niños fueron condenados a cadena perpetua algo que se celebró tanto en la prensa como en la opinión pública enseguida ahondaremos un poco más en la vida en prisión de estos dos niños asesinos dos niños con diez años condenados a cadena perpetua aunque fuera cadena perpetua revisable ¿cómo podían vivir en la cárcel en prisión? antes de eso supongo que este acontecimiento que fue extraordinariamente mediático marcó de alguna manera a la opinión pública la vida diaria en Inglaterra bueno fue inevitable que la marcara date cuenta que todo el mundo sintió una especie de sensación de que sus hijos estaban indefensos y de que ya ni siquiera podían confiar en otros niños esa lógica histeria colectiva provocó que al menos durante un tiempo los padres no dejaran a sus hijos salir a la calle incluso muchas familias despidieron a sus niñeras para cuidar personalmente de sus niños nadie confiaba en nadie comprendo ¿cómo transcurrieron para Robert y para John estos dos críos los primeros años de cárcel? ante todo estuvieron separados y siempre controlados por fuertes medidas de seguridad pero principalmente para no ser atacados por otros presos que condenaron con firmeza como suele ocurrir en estos casos ese crimen tan atroz que habían cometido y dicen que el gobierno británico llegó a gastar 3 millones de libras esterlinas o sea estamos hablando de 4 millones de euros solamente en tratamientos psicológicos para intentar rehabilitar a Robert y a John eso permitió que algo después pudieran salir alguna que otra vez a la calle pero siempre muy controlados el caso de John es llamativo porque parece que en prisión además de asumir su culpa en el crimen comenzó a estudiar o sea llegó a terminar primaria y buena parte de secundaria y Robert por su parte dedicó el tiempo libre a hacer manualidades principalmente a pintar cuadros y algunos de ellos están expuestos en la sala de visitas de la cárcel en el año 2001 una comisión dirigida por David Blanket ministro de interior británico llegó a la conclusión de que Robert y John ya estaban rehabilitados que fue lo que expuso el ministro del interior José tengo aquí sobre la mesa ese documento y hay un fragmento muy llamativo y muy categórico que dice lo siguiente nadie podrá jamás olvidar el caso de James y el dolor de su familia el asesinato del niño James Bulger fue un suceso terrible para su familia y para toda la nación pero no sería de interés público perseguir a los responsables ahora que la junta de libertad bajo palabra haya decidido que ya no es necesario para la seguridad pública que estén confinados y como te puedes imaginar Adolfo la opinión pública se levantó en armas los padres de la víctima dijeron estar como es lógico profundamente doloridos y conmocionados por la decisión incluso la madre comentó lo siguiente estoy disgustada tanto por el gobierno como por la comisión la vida de mi hijo fue robada de una manera inimaginable ahora tengo miedo no me atrevo a mandar a mi hijo a la escuela quien me puede asegurar que estos dos no estén al acecho José Manuel es cierto que cuando recuperaron la libertad estos dos asesinos tuvieron que usar otro nombre o incluso inventarse un pasado sobre sus propias vidas si date cuenta que podían sufrir no solamente el acoso de la prensa sino las amenazas de los allegados a Jane Bulger de hecho el propio padre de la víctima declaró que no descansaría hasta dar con ellos por eso las autoridades hicieron lo posible por darles una identidad falsa e incluso una vivienda segura y existe por ahí un fallo judicial que prohíbe que nadie sea particular o sea periodista difunda ni fotografías ni detalles sobre ellos aunque eso no ha podido evitar por supuesto que hayan visto la luz en internet algunas presuntas fotografías de los niños en la actualidad ya en edad adulta e incluso algún que otro retrato robot de sus rostros envejecidos por el lado contrario a Robert y a John se les prohibió acercarse a la localidad en la que cometieron aquel brutal asesinato como comentó en su momento Harry Fletcher presidente de la asociación de supervisores de presos ¿qué pasa si comienzan una relación con una chica? ¿qué pasa si alguno de los dos es detenido por la policía o queda ingresado en un hospital y la policía comprueba sus antecedentes? habrá un número importante de gente que sepa sus identidades reales y casi con toda seguridad se filtrarán ¿cómo se supone que comenzó esa nueva vida ya en libertad de estos asesinos de Robert y de John previsiblemente rehabilitados? la primera idea del gobierno fue alejarlos lo más posible de cualquier vengador pero ningún país los aceptó así que finalmente los trasladaron al norte de Inglaterra pero siempre en ciudades separadas entre sí ellos tienen prohibido reencontrarse y allí fueron controlados durante un tiempo para evitar posibles recaídas en el mundo del crimen a la vez Robert y John siempre tuvieron cerca sistemas de alarma para alertar a las autoridades de cualquier intento de agresión y sobre este asunto la madre de James llegó a decir cada minuto que pase deberán vigilar sus espaldas aunque se vayan a vivir al fin del mundo nunca podrán estar tranquilos alguien los matará y yo apoyaré a los asesinos en caso de que se celebre un juicio el responsable será el gobierno porque sólo apoya a los asesinos un día una pistola apuntará hacia ellos aunque no sea yo quien la sostenga algo que no sorprende a todos es el hecho de que Robert Thompson y John Benables a pesar de haber cometido un crimen tan cruel a pesar de haberse ensañado de tal manera con la víctima fueron puestos en libertad sólo 8 años después del asesinato el motivo es que eran menores de edad cuando cometieron el crimen hoy queremos conocer la opinión sobre este asunto sobre las leyes que a veces sobreprotegen a criminales menores de edad queremos conocer la opinión de María del Mar Bermúdez ella es la madre de Sandra Palo la joven asesinada a mediados de 2003 por 4 personas 3 eran menores de edad María del Mar buenas noches y bienvenida a la COPE buenas noches muchas gracias mire yo soy padre me enfrento a esta conversación con usted con extraordinaria cautela respeto y a pesar de los muchos años que llevo en la profesión hay preguntas que yo creo que son necesarias hacerlas pero pero que si le incomodo le ruego por favor que me diga pasemos a otra pregunta y naturalmente lo dejamos ahí querría saber querría que los oyentes probablemente los más jóvenes que puedan estar oyendo la radio no sepan que ocurrió el 17 de mayo del año 2003 que ocurrió aquel día pues nada era un día el 16 de mayo pues sale con su hermana con su padre conmigo salimos a trabajar y ella debería estar a las 9 de la noche en casa puesto que el día siguiente era la comunión de su hermana de su hermano y bueno pues cuando pasa la 9 de la noche ella no no ha llegado así sucesivamente yo hago unas llamadas al novio y me dicen que está en una discoteca y que ella se venía para acá y nada la última llamada que yo recibo de ella es a las 2 y media de la mañana ella me llamó llorando que había perdido el metro y bueno pues yo evidentemente como no sabía exactamente lo que le había pasado yo la comunión de su hermano era a las 10 y media de la mañana la verdad que fue un día pues bastante duro porque claro no sabíamos ni lo que le había pasado si estaba con un amigo si había estado en la fiesta de San Isidro no lo sabíamos entonces cuando nosotros decidimos ya terminar la comunión porque no ya no no estábamos a gusto de hecho se vinieron familiares antes para buscarla y demás pues nada más que llegamos a casa nos llaman por teléfono diciéndome que que bueno que aquí estábamos esperando para denunciar la desaparición de Sandra y nada cuando ya llegamos decimos que estamos ya preparados para ir y que bueno que qué es lo que había pasado y nos dicen que vayamos a la comisaría y bueno allí lo que me dicen que me van a enseñar una prenda y que bueno que había aparecido el cuerpo de una mujer y me enseñaron un zapato y yo reconozco que es el de mi hija y bueno a mi marido le cuentan lo que le sucedió pues que bueno a un amigo y a ella los secuestran a punta de navaja en los quitamiedos de la M30 y los meten en un coche y los amenazan entonces al chico bueno le echan a la altura de Santa María a la cabeza y le quería robar móvil y todo lo demás el chico no se deja tenía también una minusvalía igual que Sandra y nada se fue corriendo y Sandra quiso salir no la dejaron el mayor dijo que no que que no no la dejaba salir y bueno pues decidieron acabar con su vida pues violándola secuestrándola pasándole atropellándola pasándole el coche por encima por muchísimas veces y bueno pues decidieron que no era lo suficientemente ya lo que habían hecho que deciden irse a por un euro de gasolina para para quemar su cuerpo y bueno pues ella a las 7 de la mañana mi hijo se levanta y y no pone la televisión pone los dibujos pone la tele pero pone los dibujos y ya hasta ahora pues estaban dando la noticia que había aparecido el cuerpo de una mujer que la había encontrado un camionero pero claro yo no sabíamos nada o sea yo dejé a familiares la llave de mi casa y todo para que si venía pues que la vistieran y fuera me la llevaran a la comunión y bueno pues a raíz de ahí pues las condenas que les cayeron a estos asesinos fueron por seguir rinsorias a Rafita le echaron cuatro años de condena y tres de libertad vigilada a Ramón Santiago y Ramón Manzano le echaron ocho años y deberían haber cumplido cinco años de libertad vigilada pero el juez como no decía que para él no existía la libertad vigilada puesto que está en un código penal y él se lo saltó y pasaron como un año así en una cárcel preventiva es una cárcel pero dentro de la cárcel luego hay una cárcel de menores aquí en España y bueno y luego el único que está cumpliendo la misma condena por los mismos delitos que ellos que fueron cinco es el malaguita que le echaron 64 años de cárcel digamos que no los va a cumplir ni vamos ni por asomo de los cuatro asesinos decíamos que tres eran menores de edad María Belmar una pregunta yo recuerdo haber visto al Rafita en algún medio de comunicación pidiendo disculpas y casi supiendo el papel de víctima de la sociedad supongo que no sé ¿qué sensaciones tuviste tú al ver esto? Hombre pues que un medio de comunicación como eran unos informativos y muchos medios que acudieron allí ofreciéndole dinero y tabaco y muchas cosas pues para mí fue repugnante y luego ver como una reportera que era su trabajo yo lo reconozco pero que fuera a casa de un asesino le diera dos besos y bueno pues le hicieron una serie de preguntas él dice que me vamos viene a decirme bueno aparte de pedirme perdón viene a decir que bueno que que el trador soy y bueno pues cosas así ¿no? todo eso a mí me pone mucho peor porque no no veía yo no veía normal ni veo normal cuando se le hacen entrevistas a asesinos no sé será porque a ese víctima lo llevo así de esa forma estos chicos están en libertad ahora acampan ¿no? viven están viviendo la vida ¿no? sí sí además Rafita y Ramón Monzán no Ramón Santiago y Rafita después de porque claro sus expedientes una vez que salen de los centros de menores se quedan se quedan completamente limpios reza o sea todo lo que ellos llegaban de atrás esas 700 denuncias que acumulaban más todo lo que tenían más el asesinato de mi hija todo eso se les queda limpio luego sí que es verdad que cuando ellos porque tienen varias denuncias y Rafita pasa varias veces en los calabozos y demás todo eso sí les reza del robo robo de coches con intimidación y bueno pues todo eso sí y pero lo de mi hija no reza ya en ningún sitio Maribel Mara han pasado 13 años desde aquello da la impresión en España que cuando hablamos de un menor es un tema como tabú como que diera nos hubiera uno pronunciarse con claridad sobre cuáles deberían ser las condenas en tu opinión digo con también la en fin la distancia la distancia el tiempo que ha pasado que te da una cierta quietud ¿cuál crees tú que debería ser la condena para un menor que comete un asesinato? a ver nosotros siempre hemos dicho de hecho en los en los encabezamientos de las firmas que recogimos y demás siempre hemos dicho que que bueno nosotros no somos quien para poner una condena para eso están los jueces y los magistrados pero sí que decíamos hemos pedido siempre que cuando un menor asesina que cuando cumple los 18 años o sea de estar en un centro de menores hasta los 21 años como están ahora porque cuando Sandra eran hasta los 23 y antes y antes hasta los 25 pues que no estuvieron hasta tan tarde o sea si ha cometido un delito igual que lo ha cometido un mayor pues que estuviera el tiempo que tenga que estar en el centro de menores si son 13 años o 4 y una condena bastante elevada o sea elevada en el sentido de que si tiene que estar 4 años en el centro de menores y el resto tiene que pasar en la cárcel pues que lo pase en la cárcel cosa que por lo menos los casos que yo conozco y el mío no ha sido así es decir que se haya una sentencia y una condena se cumpla como menor el tiempo que haya mientras sea menor y luego que la cumpla como adulto en los centros para adultos cuando cumpla los 18 años se pasó a la cárcel como un preso común no hemos dicho nunca nada al otro nunca he pedido la pena de muerte siempre he dicho que las penas tenían que ser mucho más elevadas evidentemente en casos tan sangrientos como el de mi hija y de bueno pues de otra familia María Belmar pon todo el teléfono bien en la boca que te podamos oír con claridad si estamos en la recta final de la campaña electoral mañana domingo iremos a las urnas a votar si tuvieras la oportunidad de que te escucharan en este momento aquellos que nos están pidiendo el voto respecto de este asunto ¿tú qué les dirías? pues mire yo le diría sobre todo al señor Mariano Rajoy que antes de que bueno pues él en el 2008 antes de ser presidente del gobierno él hizo unas declaraciones públicas en las cuales decía que si él salía como presidente del gobierno con mayoría absoluta lo primero que iba a hacer era reformar la ley del menor cosa que no ha sido así porque era así que iba siendo presidente del gobierno más de seis años y bueno pues no no lo ha cumplido entonces yo le diría por lo menos si sale él como presidente o hay otro presidente que miren las leyes porque lo que no me parece justo ni normal es que se haya tenido que ir el señor Gallardón a Venezuela para defender a un político allí y no haya hecho justicia aquí cuando a este señor se le han entregado el proyecto tanto nosotros como otras familias para que se reformara la ley del menor y que ahora veamos cómo se van a otros países para defender a presos políticos que yo no es que lo vea no es que esté en contra pero creo que primero estamos los que estamos aquí en España que no se ha hecho nada María del Mar dejamos la ley del menor prisión a estos bárbaros a estos asesinos ¿tú cómo estás? hombre pues yo estoy muy muy enfadada o sea tengo pues mi dolor que eso no me lo va a quitar nadie tengo mucha impotencia tengo mucha rabia contenida y luego pues veo todas las injusticias pues que llevo viendo durante estos 13 años y veo que la justicia está hecha pues para ellos para los delincuentes los asesinos y bueno pues toda esa mala gente que que abunda en la calle ¿no? entonces pues la verdad estoy bastante enfadada con la justicia no creo en la justicia ¿cómo cómo está el el hermano de Sandra? ¿cómo está tu hijo? hombre mi hijo afortunadamente ha crecido con mucho cariño un niño que la verdad tiene 22 años y es un chaval trabajador que es muy respetuoso es un chaval alegre como era su hermana y bueno si él si llora o algo yo no le veo él lo lleva por dentro como lo lleva su hermana y lo lleva su padre yo lo exteriorizo a más por no sé porque lo he tenido la he tenido nueve meses en mi vientre y y como se suele decir el cordón umbilical nunca se desprende de un hijo ¿no? y que es antinatura que se te vaya un hijo antes que un padre pero bueno ellos yo siempre los he mantenido al margen no es que estén al margen del dolor sino al margen de de los medios de comunicación pero yo estoy orgullosa de ellos son chavos son mis hijos son dos currantes y mi hija tiene sus dos hijos y bueno pues ahí está sacándolos adelante como como todo como todo el mundo la vida sigue si sigue porque tienes dos hijos y tienes que que bueno tienes que luchar luego ya me vinieron los nietos y la verdad que para mí claro no te o sea no te cubre ese dolor y ese cachito de corazón que te falta porque no te lo no te lo cubre pero sí que es un cariño un amor diferente el amor a los nietos es totalmente a mí me lo decían y no me lo creía pero sí es totalmente diferente al amor de un hijo entonces yo me he agarrado mucho a eso si yo no hubiese tenido a lo mejor dos hijos no sé lo que hubiese sido de nosotros ¿puedes dormir ya? no 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 yo tomo doce pastillas diarias y aún así muchas noches con todo lo que yo me tomo me tengo que poner un olfidal o un diazepam o algo porque el problema es que tengo que duermo pero no descanso porque mi cabeza no descansa ya entonces a nivel de pareja te afecta mucho a nivel de muchas cosas pues esto afecta hay matrimonios inclusive que se han llegado a separar porque esto es una mina te mina completamente porque tú tienes un proyecto hecho de tu vida de que bueno pues que tus hijos el día de mañana pues tienen que irse con sus parejas de que tienen que casar tienen que tener sus hijos o no pero no sé nosotros con Sandra teníamos esa esperanza que al tener la minusvalía que tenía aunque él tenía ella tenía su novio bueno ella estaba estábamos esperanzados de que se iban a hacer unos pisos tutelados donde ella trabajaba y bueno pues el meterla allí y que ella estuviera pues un poco más libre ¿no? de lo que yo yo la tenía bastante atada por el miedo pues precisamente a a a lo que la pasó a que le pudiera pasar algo efectivamente yo siempre he sido muy protectora de ella sus hermanos lo han entendido ha sido una segunda madre para mi hijo porque ha sido pues como ya digo una segunda madre y y la protegí tanto tanto que al final no me sirvió de nada bueno María del Mar no no he querido desenvolvar tus recuerdos ni mucho menos que pusiera que pudiera que pudieras pasar un rato angustioso sino es bueno que de vez en cuando recordemos esto para despertar también las conciencias de la gente mi cariño mi respeto y que Dios te bendiga ojalá que encuentres ese punto de equilibrio y de paz que todos necesitamos gracias por atenderme gracias y buenas noches buenas noches muchas gracias a vosotros septiembre de 2000 si no José Manuel gracias nos encontramos la semana que viene gracias buenas noches buenas noches la noche de Adolfo Arjona gracias a vosotros